Ante miles de amantes del regional mexicano, la recién formada banda musical Grupo Frontera cumplió con sus más fieles seguidores en el concierto que realizó el pasado sábado en el foro GNP Seguros. Sus covers retumbaron en el recinto, pero la euforia se desató cuando la pasión cantó sus éxitos como un por ciento que vuelvas, entre otras. Sin duda los yucatecos sacaron notas y sombreros para vivir una noche espectacular. Grupo Frontera se formó en 2022 como un proyecto independiente y que hoy ha alcanzado la fama como una de las bandas de regional mexicano más famosas del momento. Noticias Teleplay.